hola que tal amigos de mascota deportes vamos a iniciar con la información deportiva tengo notas importantes que darte a conocer hoy en este día 8 de septiembre te pido que te suscribas a nuestro canal des like y también actives la campanita para que recibas toda la información deportiva iniciamos en mascota deportes este día jueves 10 de septiembre habrá reunión de la asociación nacional del balompié mexicano están convocando a los afiliados para tratar temas como patrocinios televisora oficial acontecimientos en redes sucesos del pasado fin de semana hablando del caso de veracruz y contrato de franquicias habrá movimientos esto es un hecho y tendremos noticias frescas en vísperas del torneo por ti y el arranque de la primera temporada que pasará este jueves primero que se dé la reunión y luego pues a despepitar todo y quitarnos las dudas que tenemos pero de que habrá movimiento señores nadie lo podrá evitar este jueves a las 12 del día la reunión de la asociación nacional de balompié mexicano no andaban muerto ni andaban de parranda la escuadra de catepet vuelve a sonar en el mundo futbolero tenemos información de que han convocado a visorías y que ya son franquicia en una liga profesional de hecho se comenta que ya tienen dos posibles estadios uno de ellos y el más sonado es el emiliano zapata convocarán a una conferencia de prensa para dar a conocer estos detalles sólo se espera la fecha y el lugar pero de que ya están en una liga señores ya están felicidades alecatepec que vuelve a las andanzas ni boletín ni comunicado de faisanes fc todo al parecer se estará despepitando este jueves en la reunión de la asociación nacional de balompié mexicano en yucatán los medios ya lo descartan fuera de la liga de balompié mexicano nosotros aún estaremos en espera de lo oficial por parte de la liga y la asociación nacional de balompié mexicano faisanes todavía es un rumor pero de que habrá movimiento de este equipo lo habrá señores ya estamos cerca de ver el primer partido oficial de pretemporada del equipo chapulineros de oaxaca como club profesional de la liga de balompié mexicano chapulineros de oaxaca estará encarando al equipo deportivo aragón el día 20 de septiembre a las 10 de la mañana en el estadio independiente mrc y este partido será transmitido por el propio canal del club chapulineros y también por corte b y sólo nos queda un día muy rápido se pasó pues la verdad muy contentos porque al final sacó el trabajo luis físico el cuerpo técnico hicieron un gran trabajo la organización creo que los muchachos han asimilado muy bien el entrenamiento el descanso los alimentos a todo lo que conlleva una una pretemporada entonces estoy muy contento del trabajo de integración se conocen a los muchachos y creo que fue de mucho beneficio para lo que viene llega otro tiburón a las filas ahí en veracruz y el club veracruzano se está armando para ser campeón vamos a ver quién es este romperredes extranjero hola soy yo rivalino nuevo jugador de tiburones de veracruz y pronto estaremos en el puerto de veracruz los globos de zacatepec siguen trabajando y el preparador físico ismael encinas nos cuenta el propósito del trabajo en el gimnasio para el futbolista el propósito del trabajo en gimnasio para el futbolista es un trabajo general o fuerza general primera para evitar lesiones segundo que vaya ganando la fuerza suficiente para los trabajos posteriores de potencia y trabajos específicos los cuales se tienen que desenvolver dentro de la cancha sea más explosivo más veloz más rápido más fuerza en el salto posteriormente se combina con ejercicios concéntricos excéntricos e isométricos para la estructura del futbolista el grupo hasta estos momentos ha reaccionado bien a los trabajos tanto de pretemporada y esperemos que sea un equipo bastante rápido durante la temporada que es lo que propone el técnico bueno amigos de mascota deportes es la información que tengo para este día pero antes de culminar quiero recordarte que el día de mañana a las 5 30 de la tarde el equipo de acapulco fc estará con puertas abiertas en el entrenamiento al culminar a las 6 de la tarde tendremos una conferencia de prensa en donde seguramente el equipo de acapulco fc estará dando a conocer noticias sobre el técnico que estará dirigiendo este barco del puerto de acapulco vamos a ver qué es lo que presenta acapulco fc mientras tanto la información que te tengo hoy en mascota deportes no se te olvide darle like a nuestro programa y también ahí aplicarle una manita a la campanita para que recibas toda la información de mascota deportes buenas tardes te veo el día de mañana en una emisión más de mascota deportes no 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 Gracias.